Joao canceló al fútbol árabe. Según Fabrizio Romano, el lateral portugués llegará al Al-Gilal a cambio de 25 millones de euros. Con apenas 30 años de edad y después de haber demostrado cosas muy interesantes en su última temporada con el FC Barcelona, que de hecho fue la única. Pero sabemos que para empezar el Barça no podía costear su fichaje. Y bueno, parece que Guardiola tampoco contaba con él en el Manchester City, aunque cuando regresó de su sesión con el Barcelona, el español dijo que era posible que se quedara. Pero bueno, ahora se irá vendido a una liga que cada vez está creciendo más y ahora están fichando futbolistas más jóvenes, ya no solo veteranos. A pesar de todas las críticas que ha recibido, creo que Joao canceló sigue siendo de los mejores laterales del mundo, tanto en ofensiva como en defensiva. Un poco más en ofensiva, obviamente. Pero bueno, no encontró lugar entre los grandes de Europa y llega una oferta de Arabia. Obviamente le van a pagar bastante bien, formará parte del equipo de Mitrovic, Milinkovic, Savic, Neymar y compañía. Por lo que parece que él tomó la mejor decisión, irse a ganar un buen dinero a Arabia y no estar mendigando acá con los clubes europeos. No me parece el final de carrera en Europa más justo para un futbolista de tanta calidad, pero bueno, así son las cosas. Ahora, sinceramente, yo estoy un tanto decepcionado de lo que fue el fichaje de Joao canceló por el FC Barcelona. O mejor dicho, la sesión, porque de verdad es uno de los mejores laterales de los últimos años, pero que tiene ciertas flaquezas que al final de cuentas creo que también lo acabaron afectando. Ese penal que le hace a Dembélé en la eliminatoria contra el PSG en Champions, ciertos detallitos en defensa que simplemente no acababa de pulir. Yendo al ataque era una verdadera máquina para ser en teoría un defensa y creo que Hansi Flick lo pudo haber aprovechado de gran manera. Pero para como está la situación económica del club, creo que en efecto el más prudente fue dejar que volviera al Manchester City, no hacer su fichaje y a final de cuentas se ir a Arabia. A diferencia de Joao Félix, a pesar de que este es más joven, yo sí veía a Joao canceló un par de años más en el Barcelona, pero bueno, no se pudo. Y ahora su carrera en Europa ha llegado a su fin al menos por ahora, porque todavía tiene cierto margen de años para volver tal vez a un equipo top. Pero tomando en cuenta lo que muy posiblemente ganará en Arabia, no creo que le den ganas de volver. Tú dime qué opinas del inminente fichaje de Joao canceló por el Al-Hilal y si te hubiera gustado verlo más tiempo en el fútbol de élite o en el Barcelona.